Divorciados, el espectáculo más importante del año. Los cinco galanes más codiciados del país, reunidos en un solo evento. Álvaro Rudolfi. No, mi amor, yo te amo, pero de verdad, yo no puedo estar con una sola mujer. Jorge Zabaleta. Si te gusta hablar tanto por teléfono, ¿por qué te enchufáis el teléfono en el...? Fernando Larraín. Pero si no tengo, ¿de dónde quieres que saque? No puedo dedicarme todo el tiempo a todas las cosas. Andrés Velasco. No sé lo que me pasa, pero me siento raro. Me siento como encerrado en un clóset. Y Rodrigo Muñoz. Adiós, Monotiticaco. Adiós, Rikirikón. Más de 50 mil personas ya han visto esta divertida y genial comedia de aventura y anécdotas. Divorciados, no te lo puedes perder. Martes 1 de julio, Teatro Universidad de Chile, 20 horas. Compra tus entradas a través de www.daleticket.cl